Bienvenido al taller de iniciación al método Felkins. A lo largo de este taller descubrirás el poder de la actitud y con él serás capaz de conseguir todo lo que te propongas. Te recomendamos que para la realización de este primer ejercicio, elijas un lugar tranquilo, confortable y limpio, donde puedas relajarte y concentrarte. Recuerda que para este primer ejercicio necesitarás un folio de papel, un lápiz o boli, pinturas de colores o rotuladores. Antes de comenzar, tómate un momento para respirar profundamente hasta encontrar tu estado de relajación ideal. Ahora, céntrate en tu objetivo. Concéntrate y piensa en la meta que quieres alcanzar. Visualiza ese verdadero deseo por el que luchas en tu vida. Imagina una escena en la que ya has alcanzado tu objetivo, en la que se vea claramente que lo has conseguido. Imagínala de manera tan vívida que casi puedas tocarla. Imagina cada detalle y sé el centro de tu escena, el protagonista. Ahora, haz una fotografía mental de esa escena. Quédate con la imagen y dibújala. Siente con cada trazo, cada sensación de esa escena, de esa nueva vida. Vive la escena. Respira ese mismo aire. Céntrate en tu objetivo. Eres capaz de lograrlo. Lo tienes a tu alcance. Lo tienes en tus manos. Recuerda. Recuerda. Todo es posible. Solo tienes que imaginarlo. No tengas prisa. Disfruta de tu visión. Recréate en ella y dibuja cuidadosamente cada detalle. Respíralo. Siéntelo en tu piel y sé el protagonista. Recuerda. 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 Imagínalo, huélelo, siéntelo Y sobre todo, vive el momento como si ya lo hubieras conseguido Disfruta del momento, disfruta cada trazo Tú eres la estrella Estás dibujando tu futuro Cuando acabes de dibujar, colorea la escena Déjate llevar por el color y dale luz a tu vida Cada pincelada de la pintura Llena tu mente de fuerza y positividad ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ya lo tienes coloreado Ahora coloca tu dibujo en un lugar visible para que tengas presente tu objetivo cada día ¡Suscríbete! 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 Has acabado el primer ejercicio del taller de iniciación al método Felkins Y recuerda, puedes conseguir todo lo que te propongas siempre que lo sientas como si fuera real Porque en tus manos está el poder de cambiar la realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video